Potencias de base 10 ¿Cuál es la base de nuestro sistema de numeración? ¿Cuántas cifras hay? 10 Estoy hablando ¿Por qué hay 10 números? ¿Por qué hay 10 cifras? ¿Por qué? ¿Por qué contamos con 10? ¿Por qué contamos 1, 2 y cuando llegamos al 9 pasamos al 10? ¿No sabéis por qué? ¿Por qué se acaban los números? ¿Y por qué se acaban? ¿Por qué no base 4? ¿Eh? Porque ya tenemos 2 más Si fuéramos extraterrestres y tuviéramos 6 dedos en cada mano La base sería 12 Pero ahora podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Se nos acaban los dedos Hay que empezar el 0 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Se me acabó 1 y sigo contando Entonces el sistema de numeración que usamos tiene base 10 Cualquier número 4365 Se puede expresar como producto de números por potencias de base 10 4365 es 4 por 1000 Más 3 por 100 Más 6 Por 10 Más 5 por 1 ¿Y o no? 4365 ¿Qué? ¿Cuál es la otra manera? Ahora, ahora, espérate, espérate ¿Qué es lo que no entiende? ¿Qué es lo que no entiende? Que 4000 es 4 por 1000 Que 300 es 3 por 100 Que 60 es 6 por 10 O que 5 es 5 por 1 ¿Qué parte no entiende? No lo entiende No lo entiende No lo entiende ¿Qué es lo que no entiende? Es que no entiendo lo que no entiende No entiendo lo que hay que no entender de esto 4 por 1000 es 4000 3 por 100 es 300 6 por 10 es 60 Y 5 es 5 Si sumas estos 4 números ¿Cuánto da? ¿Sabe sumar? Ah, vale El número que está aquí, ¿no? Ah, vale, pues ya está ¿Qué es lo que no entiende? ¿Lo ves ahora o no? ¿Cómo lo he descompuesto? Esto se llama descomponer un número Y tú lo hacías en el colegio Y ponías 4 unidades de millar Tres centenas Seis decenas Y cinco unidades ¿Lo recuerdas o no? Y dependía de la posición que ocupaba Esto eran las unidades Esto eran las decenas Esto eran las decenas Esto eran las unidades de millar Y así Nuestro sistema de numeración es posicional Cada número tiene un valor Dependiendo de la posición que ocupa ¿Cuánto es 10 elevado a 0? Idea, ¿no? Cualquier número elevado a 0 es 1 ¿Cuánto es 10 elevado a 1? 10 ¿Y 10 elevado a 2? 100 ¿Y 10 elevado a 3? 1000 Entonces, en vez de poner 1100 1110 Y 1 Yo prefiero poner 4 por 10 elevado a 3 Hay 3 ceros De elevado a 3 Más 3 por 10 elevado a 2 Hay 2 ceros Un 2 Más 6 por 10 elevado a 1 Hay un 0 10 elevado a 1 Más 5 Al 5 no hace falta ponerle nada Se lo puedo poner Pero no hace falta Pero yo se lo voy a poner Entonces, ¿qué número es este? 4.365 Y ahora voy a pasar un número directamente ¿Puedo borrar esto? Por ejemplo, el 78.923 Solo tengo que mirar La posición que ocupa cada número Esto ocupa la posición 0, la 1 La 2 La 3 Y la 4 Entonces, para escribirlo En forma de potencia de base 10 Sería 7 por 10 elevado a 4 Más 8 por 10 elevado a 3 Más 9 por 10 elevado a 2 Más 2 por 10 elevado a 1 Más 3 por 10 elevado a 0 Solo tengo que ver la posición No os veo escribiendo No os veo escribiendo Es que tenéis que escribir Es que en clase Uno se tira toda la hora Escribiendo hasta que duele a la mano Hasta que duele a la mano No es lo mismo Ver hacer las cosas Que hacer la 1 Porque yo tengo un amigo Que ve un tipo de películas Y cree que ver una película Es hacer lo que sale en la película Y no es Ver un partido de fútbol Y decir Hemos ganado Es absurdo Tú no has ganado Nada Han ganado Los que están jugando Y han ganado mucho dinero Gracias a que hay gente estúpida Que ve los partidos de fútbol No se gana nada Ganan ellos ¿Y cómo se gana? Haciendo No mirando Cuando uno mira Gana el otro Cuando uno hace Gana él 7 por 10 elevado a 4 Es 7 Con 4 ceros 8 Con 3 ceros 9 Con 2 ceros 2 Con 1 cero Y el 3 sin ceros Si lo pongo Uno encima de otro Y lo sumo Se ve que esto es 78.923 El mismo número ¿Algo más que hayáis visto de esto? ¿No? ¿No hay más? ¿No? No Esto se llama Descomposición polinómica Para que lo pongáis Descomposición Polinómica Quinas ¿Marina? ¿No? 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 Podría Gracias.